Hola y bienvenidos a Orientador Móvil, cómo realizar una captura de pantalla o screenshot para el Xiaomi 9T Bueno, para las personas que tengan dudas de cómo realizar la captura de pantalla, pues el equipo Orientador Móvil va a explicar los diferentes métodos El primero clásico y fundamental consiste con la tecla de acá, de volumen abajo que vamos a tocar acá Y con la tecla de encendido, ahí tenemos nuestra primera captura de pantalla Nuestra segunda captura de pantalla consiste en acá ir a la parte de notificaciones, tocar y tendríamos nuestra segunda captura de pantalla Nuestra tercera captura de pantalla debemos dirigirnos directamente a la configuración del equipo En la configuración vamos por acá, vamos a este menú grande Y por acá vamos a buscar algo que diga, donde está, donde está, donde está, ajustes adicionales En ajustes adicionales vamos acá donde dice atajos de botones Y acá nos aparece uno que dice tomar captura de pantalla Por defecto viene la función de deslizar los tres dedos Pero ustedes pueden habilitar cualquiera de los que estén disponibles o dejar ninguno Supongamos que yo quiero que presionando el botón de menú Entonces acá Ahí tendría esa captura Presionar el botón del menú de inicio Ahí tendría la captura Y así lo puedo hacer muy rápidamente Nuestra cuarta y última captura Tiene que hacerse cualquiera de las tres que hemos mencionado anteriormente Por mayor facilidad voy a hacer esta Y vamos a hacer la famosa captura larga o captura de desplazamiento Lo que hacemos es sencillamente tomar toda la imagen que necesitemos Y cuando necesitemos parar pues le damos listo Y automáticamente el sistema hace el recorte de toda esta captura Recuerda que la información va a quedar directamente en la galería En una carpeta vamos a álbumes Y acá pues hay una carpeta que dice captura Si entramos a cualquiera de ellas Vamos a encontrar que la podemos compartir con las diferentes aplicaciones que tengamos instaladas Si queremos podemos también acá hacer una pequeña edición Colocarle filtro, recorte, lo que nosotros queramos Bueno amigos esperamos que este video tutorial les haya gustado No se olviden suscribirse a nuestro canal También seguirnos en todas nuestras redes sociales Que aparecen en pantalla Nos siguen Tomara Chao Hasta un próximo video Chao 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 Gracias por ver el video.